Hola, hola, ¿cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Ahorrando con Marielly. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. También te invito a darle like a este video si te gustó. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí estamos llegando a la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Por aquí al lado les voy a estar poniendo una imagen de todos los supermercados o de todas las tiendas que están afiliadas a esta tienda para que ustedes puedan aprovechar simplemente con los cuponcitos digitales. Así que miren, por aquí me estuvieron pidiendo ofertas en Coca-Cola. Esta semana están estas a 4 por 12 dólares, son las de las botellas. Así que estas ofertas comenzaron lo que es el día de hoy, miércoles 15 de junio y terminarán lo que es el día martes 21 de junio. Por aquí tenemos lo que son las Coca-Cola que les mostré, que están a 4 por 12, están las Pepsi, Dr. Pepper, todos los refrescos están en esta promoción. Tenemos lo que son los especiales de la semana, estos son cupones digitales que necesitamos darle click para que nos queden a este precio. Nos tenemos que llevar hasta 5 productos en una misma transacción, se pueden llevar uno, dos, lo que ustedes quieran. Tenemos lo que son los helados, 2.47, las aguas, también por aquí están a 2.97, están el café, la pizza, por aquí tenemos camarones también, tenemos estos pitachos, tenemos estos pasteles, bizcochos como yo les digo, 6.97. Tenemos lo que son estos chips, estos otros de Bubbly, creo que se llaman, están los pan a 1.97, los yogurt también, tenemos lo que es el papel y los bouncy, downy y a 8.97 con cupón digital. Tenemos los especiales del mega evento que consiste en comprar 5 productos participantes o más para que se nos descuenten un dólar de cada producto. Por aquí te muestro cómo se ven las etiquetas del mega evento. Si usted solamente compra un producto les va a quedar con el precio de arriba, pero si ustedes compran 5 productos o más, no tienen que ser los mismos, pueden ser diferentes, les van a estar quedando al precio de abajo. Un dólar con 29 centavos, ustedes pueden coger unas chips, unos cereales, lo que ustedes gusten, pero tienen que ser de 5 o más. Miren, por aquí tenemos lo que son las Oreos, también están en el mega evento, 2 dólares con 99 centavos y si ustedes tienen cupones para estos productos, los pueden utilizar, cupones de papel o cupones digitales. También tenemos lo que son estas otras galletitas, estas son bastante ricas, son súper buenas, a 1 dólar con 99 centavos todas estas galletas en el mega evento. Tenemos lo que son estos yogurt, son los más grandes, miren, son los más grandes, su precio es regular de 5.79, los tenemos en el mega evento a 1 dólar con 97 centavos, pero con cuponcito digital. También verifiquen sus aplicaciones porque yo tengo un cupón de un yogurt completamente gratis, a veces la tienda de Kroger nos envía un cupón de productos gratis, en esta ocasión es un yogurt. Miren, por aquí están las Coca-Cola, les muestro que están a 4 por 12 dólares, las otras, las que son así como en lata, están a 5.99 comprando 3 o más. Y bueno mis chicas y mis chicos, por aquí les quiero compartir una idea de compras que ustedes pueden realizar en la tienda de Kroger y tiendas afiliadas, simplemente descargando la aplicación, creando una cuenta para poder utilizar los cupones digitales. Con la aplicación de Kroger simplemente necesitas tu nombre, tu apellido, un email y contraseña. Para crear una cuenta no se requiere un número de teléfono. Esta oferta se las voy a estar compartiendo, es más o menos una idea de utilizando cupones, el cupón este que nos dice gastar la cantidad de 75 dólares, se te descuentan 15 dólares. Este cupón únicamente se aplica en órdenes pick up y delivery. Así que miren, por aquí les voy a mostrar lo que yo estuve agregando, por aquí agregue un Thai líquido, esta es la botella más grande, miren tienen el precio de 21 dólares con 29 centavos. Tenemos este cuponcito digital de 3 dólares de descuento, usted puede escoger cualquiera de estos, miren. Ahí está, escogí uno, escogí lo que fueron 8 Coca-Cola de las de botella, usted puede escoger Sprite, Dr. Pepper, casi todos los refrescos están participando, están a 4 por 12 dólares. Yo escogí 8, por aquí también estuve agregando lo que sería un Hummer Hummer que tiene el precio de 5.49, vamos a estar utilizando este cuponcito digital de 1 dólar. Así que también dale click, agregue lo que fue este Downy con el precio de 10.97, pero para este tenemos un cupón digital que nos queda a 8.97. Usted puede escoger cualquiera de estos productos de el Downy, los Bouncy, cualquiera, cualquiera, este otro Downy, miren, usted puede escoger el que ustedes gusten, yo escogí ese para un más o menos, ¿verdad? Así que dale click también a ese cuponcito, por aquí también agregue lo que fue este helado, para este tenemos un cupón digital también que nos quedan a 2.47, estos son los cupones de la semana. Para este los tenemos que llevar los 5 productos en una misma transacción, si yo me llevo solamente uno ya el cupón está usado, o sea que si quiero ir para el día de mañana o pasado mañana, ya no me va a quedar a 2.47 porque ya yo utilicé ese cupón, pero anyways, yo solamente me estoy llevando uno, también hay diferentes sabores a escoger, no tienes que escoger el mismo que yo, ahí están todos los sabores. Este, ¿qué más? Por aquí he escogido lo que fueron 4 cajas de agua, 4 cajas de agua. Para este vamos a estar utilizando un cupón que nos dice que nos quedan a 2 dólares con 97 centavos, este es el mismo que el otro, que lo podemos utilizar hasta 5 veces en una misma transacción. Por aquí solamente estoy agregando 4 para esta oferta, ¿verdad? Mi total es de 105 con 10 centavos. Le vamos a dar a Checkout, por aquí nos va a dar la opción de recoger nuestra orden, el día y la hora, que nosotros queremos buscar nuestra orden, por aquí escogemos el día, si la queremos escoger el jueves, viernes, el día que ustedes quieran y para acá abajito la hora, ustedes escojan la hora de su preferencia. Le vamos a dar a Continuar, le voy a parar porque aquí nos va a querer poner nuestro nombre, nuestro apellido y nuestro número de teléfono, así que vamos a dar a Continuar. Por aquí mis chicas, mi primer cupón aplicado es el de 15 off en 75, mi cupón de 3 para el Thai, mi cupón de 1 dólar para el Hammer Hammer, mi cupón de 2 para el Downy, el de 1 dólar para el helado y por ahí los demás cupones y descuentos. Y mi total a pagar de 111, por ahí arriba nos dice, nos tocaría pagar la cantidad de 58 dólares con 72 centavos por las 8 Coca-Colas, el Thai, saben que el Thai es la botella grande, las 4 cajas de agua, el Hammer Hammer, el helado, 58 dólares con 72 centavos. Recuerden que esta orden es para realizarla en línea y recoger en la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Así que nada mis chicas y mis chicos, espero que puedan aprovechar. También si a ustedes les sale mal la oferta al llegar a recoger su orden, si algún cupón, algún producto no se lo dan y la orden les sale más cara, ustedes pueden cancelar su orden sin ningún problema mis chicas. También si ustedes tienen cupones de papel y quieren utilizar cupones de papel para los productos, también los pueden utilizar al levantar su orden. Así que nada mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videito de hoy, espero que puedan aprovechar, que les salga excelente sus compras y nada, nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye!